En la vista, todo lo que te doy, hoy, hoy... Estamos felices, el circo es alegría, el show es de primer nivel, lo venimos diciendo desde que asistimos al debut del Tiani espectacular y ahora tenemos aparte del elenco, quiero arrancar presentando a alguien que los acompaña siempre, él es de México y él es su relacionista público, así que yo creo, Enrique, que sos el que mejor conoce a todos los integrantes del plantel, así que bienvenido, Enrique. Gracias, gracias, sí, algo así, algo así pasa, tenemos que hacer relaciones públicas adentro, afuera y en todos los lugares donde nos invitan, como aquí que estamos súper felices de acompañarlos, de estar con ustedes, para hablar un poquito de lo que hacemos, que de repente decimos, somos los menos indicados para decirlo porque somos parte de él, no podemos ser jueces y parte, pero ustedes, como medios de comunicación, como comunicadores, como formadores de opinión, pues son los que pueden decirle a la gente lo que van a encontrar en Tiani espectacular. Impresionante, y vamos a hablar contigo enseguida de lo que es la vida de circo, pero cuando decimos que hay gente de todo el mundo en el plantel, lo decimos en serio, y tenemos a Cristina Castraves, Cristina, vos sos de la República de Moldavia, ¿puede ser? Sí, de Moldavia. En el elenco, ¿cuál es tu rol? Estoy bailarina y haciendo parte de Magia también. De Magia también, uno de los trucos como asistente. Sí. Perfectísimo. Ella es la chica que hace la levitación. ¡Ah, mirá! Esa bailarina de ballet preciosa que levita junto con el mago. Increíble. Y tenemos, y esto yo lo desconocía, un paraguayo en el elenco que no se incorporó ahora, digamos, al circo, sino que viene acompañando el espectáculo hace varios años, Marcelo Mareco, vos sos acróbata. Así es. No es fácil encontrar un acróbata paraguayo. ¿Cómo comenzó tu incursión en el arte? Bueno, yo soy de ya generaciones de circo, de quinta generación de artistas de circo. Sí. Y mi familia tenía circo aquí en Paraguay. Ajá. Por cosas de la vida me salió un contrato para afuera. Estuve trabajando en México y ahí me incorporé a Tiani hace diez años ya. Qué bueno. Y ahora te toca volver a casa de la mano de este show. Así es. Y bueno, y finalmente presentamos, causó furor en las redes sociales. Yo vi que Malala Olite le estuvo poniendo caritas con corazoncito debajo de todas las fotos. Un talento impresionante. Emiliano. Me da pena presentarlo como Emiliano Frigugliati. Creo que es el apellido, si no me equivoco. Porque él es el payaso. Impresionante a tu talento. Así que bienvenido, Emiliano. Gracias, hola. ¿Cómo va? Bien. Y mostrarle, o contarle a la gente que ya el concepto de payaso del circo cambió. Y hoy día es tetroclown lo que haces, ¿verdad? Sí. Es tetroclown. Sí, más abocado a esa clase de comisiones, sí. Bueno, ¿y hace cuánto acompañando al Tiani espectacular? Hace poquito. Hace seis meses. ¿En serio? Sí, muy poquito. Un poquito de tiempo. Impresionante. Bueno, ¿cómo es, Enrique, la vida de circo? Contanos. Ellos viven, ustedes viven de aquí para allá. ¿Cómo se movilizan? ¿Cómo comen? ¿Dónde duermen? Bueno, los números de Tiani impresionan. Mira, para empezar, son 40 artistas. Sí. Suman las nacionalidades y entre los artistas tenemos 14 países. 14 países. Pero, además de los artistas, hay 70 personas más. Ajá. No, perdón, 80. Equipo técnico. Somos 120 trabajadores que acompañan al circo. Sí. Suma de nacionalidades, 26 países. ¡Wow! 26 países involucrados. Somos una torre de Babel. Ajá. Un montón de idiomas en el backstage. Imagínate una muestra gastronómica que se organiza. Ajá. Ahí la cantidad de platillos y de culturas y de lenguajes es impresionante. ¡Qué bueno! Pero mover a esas 120, 130 personas, porque además tenemos 10 niños. Claro. Que no trabajan en el espectáculo, pero hay familias completas. Mover a todo ese mundo es bien complicado. Y la gente se impresiona, porque los vehículos, tú vas a ver placas de Texas, Florida, México. ¡Wow! Así, Estados Unidos y México, sobre todo los vehículos de allá. Y todo viene por carretera. Claro. Dicen la gente, oye, se vienen de un barco y desembarcan en el puerto más cercano. No. Es por carretera. Las únicas veces que el circo tuvo que embarcar fue cuando se hizo Puerto Rico, para atravesar el río Amazonas, para estar en Brasil. Tres días de río Amazonas, todo en carretes y demás, pero todo viene por carretera. Solo que no viene de una vez, ¿no? Vienes cada dos, cada tres meses, haces una ciudad, avanzas 300, 500 kilómetros, poco a poco, ¿no? Y ustedes, Marcelo, Cristina, Emiliano, ¿tienen familias, imagino en algún lado están sus familias, cada tanto van a visitarlos, o cómo lleva un artista a la vida de circo y su vida personal, paralelamente? ¿Empezamos, Cristina, contigo? Bueno, nos teníamos una gran oportunidad de tener un mes de vacaciones cada año. Ajá. Entonces nos vamos a visitar nuestra familia. ¿Vuelven a casa? Claro. Sí, volvemos a casa y hacemos nuestras cosas, visitamos padres. Claro. Descansamos. Qué barba. Y terminan, yo imagino, formando pareja todos entre los propios compañeros con los cuales recorren el mundo. Tengo entendido que ustedes son pareja, ¿verdad? A vos te espía que tenés una novia también dentro del circo. Así que están todos... Ah, ¿eres tu pareja? No. No, no, imagínate. Ah, mentira. No, pero ya salió la información. Sí, Marcelo y Cristina están juntos. Qué lindo. Son una pareja que todo el mundo quiere ir en el circo. Sí, qué lindo, realmente. Sí, Emiliano también, pero yo no quería que dijeran que Emiliano tiene pareja. Ah, para que no rompa corazones. Sí, nada. Ay, bueno, y ya. Los que ya vieron el espectáculo, tú ya lo viste. La novia de Emiliano es la chica que hace las aguas danzantes. La que canta. Ah, mira. Una australiana lindísima. Hermosísima. La nada ha perdido el payaso, ¿no? El payaso, ¿eh? Es vivo, es vivo el payaso. Bueno, queremos ver al payaso actuar en instantes, así que gracias a todos por la visita. Muchas gracias. Vamos, un segundito con Sani Rubén, que en breve se viene el show del Tiani espectacular. Muy bien. Bueno, a ver. Bati, me voy. 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 Bati, me voy.